El centro de tu iglesia es Jesús. No sé si alguno se acordará en esta capilla y seguirse en el mismo sitio, pero gloria a Dios que seguís y gloria a Dios por los que siguen. Benditos a Dios. Hermanos, yo voy a predicar con el Evangelio que me convertí, con el Evangelio de hoy no. Voy a repetirlo. Yo voy a predicar con el Evangelio que me convertí hace 50 años. Con este Evangelio no lo entiendo. Este no lo entiendo. El Evangelio de la Biblia. Lo que está escrito. Ni más ni menos. Esta es mi predicación porque con esta predicación yo me convertí. No podemos olvidar que estamos pasando por una crisis económica grande en toda España. Pero la crisis espiritual es más grande aún. Pero la crisis económica, Rajoy me está enseñando que tiene media España en contra por traer soluciones. A grandes males, a grandes males, a grandes remedios. ¿Qué solución traemos nosotros para esta crisis que tenemos? Yo os pregunto. ¿Qué solución? De la iglesia que yo conocí a esta no se parece en nada. No existe tal cosa. Yo no veo iglesia, no veo personas, no veo amabilidad, nos matamos como perros. No, no hay. El pecado entra en una iglesia. Hay cosas que se ven en las iglesias que no lo hacen los inconversos. Esto me está matando. Esta es mi carga que tengo porque llevo 50 años predicando el Evangelio. Y he dado mi vida. Y amo a la obra. Amo a la obra. Amo a mi pueblo. Y tenga pena por mi pueblo. Porque tenemos que mejorar nuestros caminos si no lo vamos a pasar muy mal. Hermano, la salvación se puede perder. La salvación se puede perder. Está escrito en la Biblia. Ojalá entienda yo mal la Biblia. Ojalá. Me gustaría entenderla mal. Como la entienda bien, lo vamos a pasar muy mal. Esta es mi carga. Porque mis hermanos, Si a un globo le quitas el aire, ¿qué le queda? Si a un globo le quitas el aire, ¿qué le queda? Nada. Si a una mariposa le quitas las alas, ¿qué le queda? Nada. Si de la Biblia quitamos la doctrina de San Juan 16, ¿qué le queda? Si quitamos la doctrina de la salvación, ¿qué queda en la Biblia? Nada. Y leemos 6. La estamos dejando, la salvación. Y todo es que hizo Cristo es para salvarte a ti y a mí. Todo. Estamos en los últimos tiempos, eso lo vemos. La tierra está condenada a muerte. Ante los hombres y ante la Biblia. Por eso, mis hermanos, tenemos que traer soluciones. Porque no andamos bien. Tenemos que mejorar nuestros caminos. El que no mejore su camino lo va a pasar muy mal. Bendito sea el Señor. Lo va a pasar muy mal. Se puede perder la salvación, claro. Que se puede perder la salvación. Bien, les voy a leer un texto para que vean claramente cómo se puede perder la salvación. Examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe. ¿Nos estamos examinando? ¿Examinas tú alguna vez? No podemos traer cultos fáciles porque llegamos y llenamos la iglesia de carne. El evangelio es difícil, hermanos. Por lo menos a mí me cuesta. Señor, son muchos los que se salvan. Le preguntaron. Y él respondió, esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque muchos procurarán y no podrán. Ese texto da miedo. Da miedo. Está escrito. Por eso no se trata de predicar. Porque yo no... No hagas caso de lo que digo. Haz caso de lo que vivo. Yo no soy lo que predico, soy lo que hago. ¡Sí! 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 Si mis hechos y mi predicación no tengo hechos que concuerden, tengo palabras de Semanas Santas y hechos de Carnaval. No se trata de predicar, porque si al gitano nos dejan hablar, nos escapamos de la horca. Porque toda la vida nos hemos ganado el pan con la lengua. Hay buenos predicadores, buenos predicadores, pero hay buenos administradores. ¿Cómo es mi vivir? ¿Me cuido? ¿Te cuidas tú de tu vivir? ¿De tu santidad? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Te cuidas de tu santidad? ¿Que vienes a la iglesia? ¿Me cuido yo de mi santidad? Santidad es lo que miro. Tengo que cuidarme. Con los 88 años tengo cuidado de no poner ninguna película que sea de jóvenes. ¿Qué será un joven? Santidad es lo que hablo. Santidad es lo que pienso. Santidad es lo que miro y santidad es lo que hago. Cuatro puntos de santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie, tú, ni yo, ni nadie veremos a Dios. No entraremos en el reino de los cielos. Nos estamos jugando a la salvación eterna. Y parece, me da impresión, que nuestra misión parece que ha dejado esta parte, la ha olvidado, la salvación. Y seremos frutos. Yo no seré salvo por mi predicación. No. Por mis frutos. Mis frutos. Ni tú tampoco serás salva. Si vienes al culto no te vale para nada, si no tienes fruto de cristiana. No te sirve de nada. Y que venga Cristo y nos quedemos aquí, es mejor no haber nacido. La salvación se puede perder. Hay una regla que Dios ha puesto, porque la regla la pone Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Lo ha dicho Dios. Hay que respetarlo. Hay que nacer de nuevo. Si no tengo nacimiento de nuevo, no vale para nada. Porque el que manda es Dios. Y pone la regla Dios. Nadie la pone nada más que Él. Y yo tengo que obedecer lo que dice Dios. Entonces seré salvo. Si no, no. ¿Qué es un fruto? Díganme el nombre de un fruto. ¿Un fruto natural? Una manzana. ¿Otro fruto? Una naranja. ¿De acuerdo? Dios toma las cosas naturales para hacernos verlas espirituales. Para que comprendamos. Entonces, yo voy a sacar de aquí, voy a sacar una ciruela. ¿No es ciruela? ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? Y yo lo he dicho. Yo también sé si tú eres cristiano o no. Por tus frutos. Eso te quiere decir. Yo lo sé muy bien si eres cristiano o no. Yo sé muy bien si soy cristiano o no. Por mis frutos. No por mi predicación. No vale la predicación. Si no va acompañada por un testimonio. Un testimonio santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Por sus frutos se conocerán. ¿Se recogen uvas de los espinos? Pregunto. ¿Se recogen uvas de los espinos? No. Así todo buen árbol, todo buen árbol, da buenos frutos. Yo no tengo que ir al árbol donde ha nacido esta pera, a cortar un cacho y llevarlo a hacer un análisis para saber qué árbol es. No hace falta. Con ver el fruto, sé el árbol que es. Por ver lo que haces tú, ya sé lo cristiano que eres. Eso me dice. Ahora voy a sacar una ciruela. ¿No es una ciruela? ¿Cómo lo sabéis, eh? Los frutos no miente. El que tiene frutos de Dios es salvo. Ahora tú tienes que saber que eres salvo y tú tienes que saber que eres salvo. Ahora aquí, por tus frutos. Antes de que venga el día del Señor, yo tengo que saber que soy salvo por mis hechos, por mi conduta. Tengo que saber que soy salvo. Ahora bien, una naranja. ¿Traes de la plaza una naranja y te la comes entera, eh? No. No, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Pelarla. Pelarla. Después de pelarla entera tampoco te la metes en la boca. Pelarla, hay que traducerla, te metes un trocito en la boca, la masticas, cuánto, qué mal final estás dando a la naranja. Sin embargo, que es tan cristiana que te da buenos frutos. Por eso, lo que nos pasa, los desacuerdos, ¿qué nos pasa? Los consiente Dios para ver quién somos. Porque no hay frutos sin herida. Lo estáis jurando bien. No hay frutos sin herida. Si a mí nadie me ofende, no sé si perdono. Decía una mujer, si no fuera por este hombre yo sería una buena cristiana. Y uno le dijo, no, cara cabra, no serías nada. Dios prueba. Abraham fue probado. Dame el hijo. Que no lo costó. Lo dice la Biblia, bien claro. Probado. Y cuando pasó la prueba, dice, no lo mates. Dios prueba. Al pueblo de Israel lo probó. Entonces, el fruto dice mucho. Después hay otra cosa. Que hay frutos, fruta, que puede ser una imitación. Pues yo tengo aquí una, que voy a ver si es que veis esta manzana de verdad o es una imitación. ¿Es una imitación? Hay variación de opiniones. Y si hacemos cultos fáciles, todos somos cristianos. Pero si esta limitación sentada al lado de la auténtica y lo difíciles son los cultos que decimos la verdad, no para. Decimos, el que ame a Dios diga gloria a Dios. Eso es mentira. Por decir gloria a Dios, yo no amo a Dios. Yo amo a Dios y perdono al que me ha ofendido. Cuando oigo eso me pongo malo. Y llenamos el culto de carne. Quien ama a Dios se ponga de pie. Benditos a mi padre. Y si eso cualquiera lo hace. Son mensajes que no valen para nada. No. No. Hay que tener frutos. Entonces, si hacemos caso de la Biblia, la iglesia estará convertida porque el que esté oye mensajes de verdad. La palabra de Dios es verdad. Y Dios no te ganó comiendo un noelau en una playa de moda. Te ganó en una cruz muriendo. Y ahora, ¿qué quieres tú? Por venir al culto y decir cuatro goles de Dios se salva. De eso nada, monada. Claro, es así, hermanos. No, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Ahora no hay iglesias de un mes, ni de un año, ni de dos años. Las iglesias ya tienen 30, 40 años. Bueno, ya puedes comer carne dura. Gloria a Dios. A lo primero predicábamos otra cosa, a lo primero. Pero ahora hay que predicar la verdad. El que obedece, será salvo. El que no obedece, será condenado. Eso está escrito en toda la Biblia. Y no puedo dejar de decirlo, porque esta es mi carga. O sea, que si luchamos todos, tenemos una misión maravillosa. Pero estoy viendo cosas y oyendo cosas que me asombran lo que están pasando en las iglesias. La mujer hoy, la mujer, hoy ha ganado en libertad. La mujer gitana, que era una esclava del marido. Pero ha perdido en calidad. Ya no tiene la calidad de aquellas. Libertad sí, pero calidad no hay. Gloria a Dios. Y en Cristo hay que tener calidad. En Cristo hay que levantar calidad. En Cristo hay que predicar calidad. En Cristo hay que vivir una vida de calidad. Gloria a Dios. Dios quiere, no multitud, quiere calidad. Por eso nombró solamente. Pocos discípulos, pocos apóstoles. Hubieran podido nombrar 11.000, 20.000, pero no. Quiere calidad. Dios trabaja con la calidad. Benditos a Dios. Benditos a Dios. Entonces, me decía un responsable, por teléfono, dice, hoy predica bien y vive como quieras. Y yo he hecho un mensaje con ese título. Pero eso no está bien. No está bien. Vive la vida cristiana y cualquier cosa que predique vale. Gloria a Dios. Amén. No tenemos que olvidar. Y esto muchas de vosotras y vosotros no lo sabéis. Porque hace muchos años teníamos en nuestro pueblo hombres formales que evitaban riñas. Eran respetados. En nuestro pueblo había hombres formales que no les han hecho mucho bien. El tío fulano, hombre de palabra. Pero, ¿qué atributo tenían que tener? Que no fuera un borracho. Que no fuera un embustero. Que no consiguiera el abuso. Que fuera más honrado que una niña de tres años. Que lo respetaran en su casa. Si no tenía sus atributos, no hacíamos caso de él. Por eso el pueblo gitano teníamos que tener más atributos de Dios. Dios. Veo iglesias y amén, pero no veo atributos. Y no condenamos lo que está mal hecho. Porque Dios es justicia. Es amor, pero es justicia. Amor sin justicia es lástima. Dios no tiene lástima de nadie. Tiene amor. Nuestros hijos salen mal. Ahora la juventud, hombre, son parásitos. Yo no he visto en mi vida tanto separamiento que hay. No duran seis meses casados. Porque la mujer, la joven, vale para todo. Pero él no vale para nada. Porque ha sido criado a mimo. No sirve para nada. A mi nieto lo ha dejado su mujer porque no valía para nada. Iba al mar y se le secaba. Porque es la crianza que le damos. Tenemos que aprender a criar a nuestros hijos. ¿Cómo? Con amor y disciplina. Amor y disciplina. Amor y disciplina. Porque nadie tiene más amor que Dios. Nadie. Pero él no tiene lástima de mí. Tiene amor. Pero Dios no libre de caer en las manos del Dios vivo. Dios es justicia. Benditos a Dios. Y tenemos que traer justicia al pueblo. No consentir el pecado en la iglesia. Gloria a Dios. No consentirlo el pecado. Yo en vez de predicarlo, la persona que viene mal a la iglesia, la cojo aparte, lo cojo aparte y le hablo. Vis a vis. Pero hay que hablar. Y hay que tener cuidado y defender la santidad de la iglesia. Porque una iglesia que no sea santa no es nada. Porque Dios es tres veces santo. Y quiere que yo sea una vez santo. Si no, no tiene comunión conmigo. No tres, sino una. Por eso son los frutos. No es el mensaje que bien predica, pero ¿cómo vive? ¿Cómo vive? Entonces, esta, no sabemos si es fuerte o es dulce. ¿Qué hay que hacer para saberlo? El isla. Si a ti todo te sale bien, nunca te conocemos. Ni te conoces tú mismo. Si todo te sonríe, si tienes mucho dinero, tu marido te quiere mucho, tu mujer te quiere mucho, tienes hijos obedientes, así cualquiera. Pero hay que ser cristiano cuando todo se sale al revés. Ahora sí. En la prueba se ve el cristiano. Entonces, puede pasar por... Hay naranjas buenas, fuertes, que no valen porque el abuelo es malo. Y hay otras dulces. Y esta quiere a lo mejor pasar por dulce. ¿Pero qué pasa? Viene la prueba. Tomamos la prueba. Y ante esto, se tiembla. Viene la prueba. Amiga, no puedes pasar por dulce si eres amarga. No puedes pasar por dulce si eres amarga. La prueba que a ti te está pasando. Y a lo mejor dice, mira lo que me pasa. Esto lo consiente Dios. No lo manda Dios. Lo consiente para ver cómo eres. La prueba tenemos que pasarla. Gloria a Dios. Y viene la prueba. Entonces, ¿cómo es, hermano Domingo? No lo sé. Yo no lo sé si es fuerte o no. ¿No lo miramos? Bien. Entonces, yo hago así. Corto un trocito. Pobrecita. Y está diciendo, verdugo, me estás haciendo polvo. Buena. Dulce. Pero mira lo que ella ha hecho. Mira lo que tenía que hacer con ella. Con la pobre. Quita un trozo. Esto es lo que nos quiere decir Dios. Luego está la imitación. Hoy es el tiempo de las imitaciones que son perfectas. No se ha ido. No se ha ido. Bien. Son perfectas. Pero en una iglesia que se predique la verdad, la imitación no está. Si es una iglesia que se predica lo fácil, la imitación está. Fulano, esta familia, fulano se ha ido. No se ha ido. Es que no eran de aquí y se han ido de un verón. Pero el cristiano de verdad en la prueba no se va. Sigue para adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ese es el plan, mis hermanos. Ese es el plan. Esta, otra imitación. Es una pera imitada. Y parece buena. Hasta mi paloma la tenían entre la ropa mía. Dice, quítalo que a lo mejor te mancha, que está muy madura. La confundí. Pero es una imitación. ¿Qué eres tú, imitación o auténtico? ¿A qué vienes al culto? Como imitación. Luego te vas a casa a hacer lo que quieras. No oras ni presentas la mañana. No oras nunca. ¿Cuándo oras? ¿No oras nunca? Y hermanos, el culto no mantiene. Voy a deciros una palabra fuerte. Voy a deciros una palabra fuerte. El culto, si no obedeces, condena. Porque el culto es para enterarte de la nueva vida. Pero no va a poder para vivirla. Quien da poder para vivirla es la oración. Y si vienes al culto y no oras, te estás tú misma condenando. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le has contado por pecado. Así que si no obedeces es mejor que no vengas al culto. Te estás más condenado. Hay que venir para aprender y hacer. Para aprender y hacer. Dios no es tonto. No es tonto. Dios es sabio. Y me conoce quien soy. Y quiere frutos. Y quiere frutos. En un tiempo como este, que demos envidia a los demás. Nuestra vida, nuestro matrimonio. Cómo se lleva, cómo hablamos. Que no riñimos. Que aguantamos. Frutos. ¿Qué frutos? Por sus frutos se conocerán. Pero yo os digo. Haz más a vuestros enemigos. Un fruto. Haz más a vuestros enemigos. Ese es un fruto. Bendecir a los que os maldicen. Otro fruto. ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? Hacer bien a los que os aborrecen. ¿Lo hacemos? Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer eso para ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Él lo ha escrito y lo ha mandado. Y hay que obedecer. No lo ha dicho un hombre. ¿Lo dice Dios? Y tú dirás. Es que es fuerte. Es fuerte porque no has crecido. No has crecido nada. No oras. No haces nada. Te vas a casa. Vienes al culto. Ves la palabra. Vas a casa. Tiencias de cenar. Ves la televisión. Y a la cama a roncar. ¿Tú no eres cristiano ni cristiana? ¿Tú no eres nada? ¿A qué vienes? ¿A condenarte? No. Hay que venir para hacer. Para obedecer. Porque si amas al que os ama, ¿qué recompensas tendráis? Ninguna. Eso lo hace cualquiera. ¿No hacen también lo mismo los pecadores? Entonces, según la Biblia, ¿qué santa cualidades tenemos que tener para ser salvos? Aquí lo tienes arriba. Estas cualidades. Porque hay cualidades naturales. Como una persona espléndida es natural. No es espiritual. Es el fruto que te hiera. Tan ofendido, tan herido. Y ahora oras por él. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Porque Dios no puede mandar una cosa que haga si yo no puedo. Sería un mal Dios. Pero Dios es justo y perfecto. Si dice que puedo perdonar al que me maldice, puedo hacerlo. Si no lo hago es que no he crecido. Soy un enano. Con la cabeza gorda y el cuerpo pequeño. No hemos crecido. Y los cultos pasos no me llevo nada para casa. Cuando estés en la casa, ¿qué he cogido hoy de la casa? Miren, hace cinco años partió mi mujer con el Señor. Llevamos, vamos, 60 años, casados. Carne y uña. Aviones juntos. Ella me ayudó un montón en 24 iglesias que he pastoreado. Yo no me metía en las mujeres. Ella predicaba a las mujeres. Las aconsejaba. Hacía danzas, cánticos. No me metía en ellas. En avión juntos. Barco juntos. En América juntos. En Francia juntos. Pero carne y uña. Y claro, de momento, me veo sin el ya. A la tierra se pegué. Lo que pasaba. Pero hay un texto. Hay un texto. Hay un texto que me ha sacado de la depresión. Un texto. Salmos 34.1. Me ha sacado de la depresión. Venía una depresión grande a por mí. Pero me ha sacado. Y nada más abrir los ojos ya estoy con Dios en la mente. Afitándome, lavándome los dientes. Luchándome. Dios sin mi mente. Porque lo malo y lo bueno entra para aquí. Si la tienes ocupado, no entra nada. Planchando. Barriendo. Grisando. Salmos 34.1. Bueno, practícalo. Porque en la oración de iglesia, yo creo poco. Cuando el pastor dice que ore Pepita. Si hay alguna Pepita que perdone. Que ore la Amalia. Que ore el hermano Patricio. Bien. Está bien. Pero creo poco. Porque no me tienen en mí mandar orar. No me hace falta. Yo oro. Es la oración íntima. Que le confiesas lo que no le confieses a nadie a Dios. Si yo soy celoso, no puedo orar en la iglesia. Quítame los celos. Me da la ché. Pero a solas sí. Cierra tu puerta y ora en secreto. Que tu padre te declarará en público. La oración privada me encanta. Hay que orar muchas cosas. Por los bomberos que se queman. Por todo el que hace bien a los demás. Dios es un enamorado del que hace bien a los demás. Porque los diez mandamientos. Diez. Cuatro mandamientos son tener buenas relaciones con Dios. Léelos. Y seis mandamientos es tener buenas relaciones con los demás. Si no amo, Dios no me ama. Si no perdono, Dios no me perdona. Así que me la juego. Pero Dios quiere que nos amemos. Y no si estamos amando, y estamos consintiendo lo que no es de Dios, por ejemplo. Que en un pueblo haya cinco iglesias o seis, en un pueblo pequeño, es que no se llevan bien. No se llevan bien. Eso lo tenían que evitar. En capitales hay siete y ocho pequeñas, hay siete y ocho iglesias cerca. Y pagan dinerales. Y hay un centro vacío grande. Y no van allí. Porque no se llevan bien. Y eso lo vemos y no lo evitamos quien pueda. No administramos. En Filadelfia predicamos muy bien. Y tenemos buena doctrina. Pero no sabemos administrar. Administrar cero. Predicar bien. Pero administrar. Y la doctrina buena. Pero administrar no sabemos. Y esto me está terminando conmigo. Porque mis hermanos, yo he dado mi vida, yo he dado mi vida al Señor. Quedo 50 años de mi vida al Señor. Cuando vine de América convertido, no había Filadelfia entonces. Yo he visto los primeros, las primeras gotas de Filadelfia en salir. Y ya eran otros cristianos diferentes. Cuando entrábamos en la casa un pastor, los gitanos viejos se quitaban la gorra. Y ahora nos critican. ¿Cómo hemos cambiado tanto para amar? Y no para bien. Podríamos tener una misión desagerada. Mis hermanos. y no la tenemos. Tenemos que mejorar nuestros caminos. Tenéis que hacer un pacto con Dios y mejorar vuestros caminos. Y no, yo soy, yo soy un sabio mirando los defectos de los demás. Pero los míos no. Y ahora tiene que ser al revés. Tengo yo que mirar los míos. Y dejar que cada uno vea los suyos. Amén. Por eso es practicar ese texto. Salmos 34, 1. Praticarlo. ¿Qué es de David? Dice David, bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza de continuo en mi boca estará. De continuo. ¿Por qué dice eso David? Me parece que Dios me ha dado una interpretación. Porque David era un rey y tenía la agenda llena. Repreta. No tenía tiempo para orar. ¿Y qué pasa? Cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en palacio. Muy mal hecho. Porque tenía que estar en la guerra y se quedó en palacio. Y claro, al estar en palacio metió la pata. Porque el palacio era más alto que todas las casas que eran bajas. Y las mujeres se vallaban en la terraza. porque no había cuarto de baño. Y vio a una mujer desnuda y cayó en un adulterio. Por estar donde no debía. No debemos estar donde no debemos. Debemos estar donde debemos. Benditos a Dios. Benditos a Dios. Y claro, como ya estaba escarmentado de lo que estuvo pasando, dice no. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza de continuo en mi boca estará. A mí me está salvando la oración. La oración me está salvando, hermano. En todo momento. Alaba a Dios. Quisando, alaba a Dios. Nadie te lo quita. Si no lo hace, ¿por qué no quiere? Barriendo. Pelando patatas. Alabando a Dios. Hacerlo. Salmos 34, 1. Practicarlo, por favor. Que si os acordaréis de mí como vais a crecer. Benditos a Dios. Así que este es mi mensaje. Si os he hecho bien, me contaría el anciano con mucha felicidad. porque me gusta hacer el bien. Pero decir la verdad. Hay que decir la verdad. Y como yo me aprovecho de mis años para decir la verdad, que un joven lo puede. pero a mí sí porque me lo sentís. Gloria a Dios. Bendito por mi edad. Pero os digo algo que vosotros me habéis hecho a mí bien porque sabéis escuchar. Y no un orgulloso no sabe escuchar, no se escucha. Pero un humilde sí. Dejadme deciros ese piropo. Así que voy a estar aquí un tiempo poco porque tengo una cita con el médico allí en Jaén unos días más y me voy para Jaén. que ya es difícil que venga otra vez. No es fácil. Estoy en la última recta de mi vida. No es fácil. Pero acordaros de este anciano que llora mucho por la iglesia. Gloria a Dios. Mi esposa ya éramos muy mayores hace unos seis años. Desayunamos en un bar. Hablemos de la partida de uno a otro y me dije si yo parto primero ¿tú qué haces? Y ella dijo yo estoy con mi paloma. Y yo le dije muy bien. Dice y si yo parto primero digo yo a mí me quiere mucho la iglesia de Filadelfia doy en viajar para predicar. Dice muy bien pero mira no dejes de predicar ni orar ni tires por el suelo 50 años que tenemos que tenemos de testimonio no te vengas abajo y yo estoy haciendo lo que ella me dijo y mientras viva seguiré sirviendo a Dios. Amén. El centro de todo eres Jesús ¡Gracias!